Hay que hablar, tenemos que hablar de algo rápido, antes de que se me olvide. Los comentarios de Vince Russo estuvieron de más, diciendo que la generación de hoy en día no les gusta ver luchas de 20, ni 25, ni de 15, ni 20 minutos. Y yo digo, ¿por qué él es un fan? Y él lo dice porque él habla por el fan casual y que él es un fan casual. Mike, ¿qué tienes que decir sobre eso? Yo, de hecho, Vince Russo, tremenda persona, lo llegué a entrevistar y fue bien a fuego. Pero eso es un comentario mente de mí. ¿Cómo tú vas a ser tan animal, tan cari y pelado de decir que tú eres un fan casual cuando tú has trabajado en el negocio por más de casi 30 años? Exacto. Tú no eres un fan casual, tú eres un hombre del negocio, eres un analista del wrestling, porque tú trabajas para Sportskida. Yes. Tú no eres un fan casual, porque sabes del negocio. Un fan casual es alguien que no sabe del negocio, que lucha libre por verlo, está pasando los canales, de momento lo ve y se para y queda viéndolo y se intriga con lo que está viendo por primera vez. Exacto, fue un disparate. Fue un disparate lo que dijo y, sinceramente, mejor dir que no te gusta y quieres tirarle el fango al Triple H porque no te dio el puesto a ti. Exacto. Lo que tiene que decir también es que el WWE transformó su público, acostumbró su público a un estilo de show diferente por muchos años. Y pienso yo que Triple H ahora está tratando de cambiar otra vez el ritmo, el estilo de cómo se... En la parte en donde él no está muy mal es que, sinceramente, un fan casual sí no quiere ver una lucha de 20 minutos. Exacto. O sea, yo no hubiese querido ver Corbin y Ricochet, el bacalao de Ricochet, por 20 minutos. Punto. Y se acabó porque no me va a dar nada, no me va a dar historia, no me va a dar nada. A menos que haya una historia del por qué hacer esa lucha larga. Así porque sí, por hacer algo bonito, ¿no? Una lucha de pareja, 10 minutos, 15, está bien. No sea pareja importante. No todas las parejas. No todas las parejas. No todas las parejas. No todas las parejas que sepan desarrollar una buena historia en el ring también. Claro, porque la gente tiene que entender que la lucha de pareja puede tener dos comebacks, dos double downs, puede tener ese back and forth y lo pueden llevar. Pero la única manera de combatir... Un 3-way puede ser 15 minutos o 10 minutos. Kevin, si Messi está tan conmigo, la única manera de combatir Raw es teniendo luchas largas. Bueno, porque son tres horas. Exacto. ¿Sabes? Pero entonces hay que trabajar dos cosas. La historia que viene detrás de la lucha y tienes que acostumbrar al público. Mira, te voy a decir algo. Porque, let me finish, espérate. Mira la confianza que le dio... Mira la confianza que le dio USA, que le dijeron a la AAA. No, no. Coño, Mike, cállate. Déjame hablar. Mira la confianza que le dieron a Triple H. Te vamos a dar la primera hora sin anuncio. Tú sabes cuánto dinero perdieron para mejorar el producto. O sea, es una confianza cabrona. Exacto. Sabes lo que pasa también, hablando de eso, de las tres horas y más luchas. ¿Sabes por qué debería haber un poquitito más lucha? Para el público que está en el estadio. Sí. En la cancha. O sea, cuando nosotros fuimos el año pasado, Álvaro, y... Basura. Y en cuestión de ver las cosas en vivo, SmackDown fue mejorcito que el Raw que fuimos. Pero Raw fue demasiado largo. Sí. Con main event, cuatro horas básicamente, main event más tres horas de Raw. Demasiado. Demasiado de largo. Mira, la cosa que a mí me gustaría que arreglaran en el producto o en la televisión es que si un luchador entra al ring, no esperen dos break de anuncio para empezar la lucha. Porque él está disparado. Él está disparado. No, en Nakamura hoy también. Estuvo un tiempito. Nakamura hoy estuvo un tiempito allí haciendo el bailecito. Ellos tienen que arreglar. Pero se fueron a comerciales y regresó. Él todavía estaba ahí, a los trocutados. No, tú sabes lo que yo... Y yo le dije a Mike, yo dije, ¿cómo te sientes tú como trabajador saliendo por la cortina? Haces la entrada, tienes que pararte, las luces se apagan, empiezan los anuncios a la parte de atrás y después cuando vuelve tienes que... O sea, matas la vibra de lo que la gente, el público está sintiendo. Matas la vibra, sí. Que eso es algo... Yo se lo aplaudo a IW, que IW no lo hace. Hace el picture and picture y todas las cosas y tú sientes que el show ha fluido. Pero... Y como yo le dije a Mike, yo no pago por ver un Raw, yo no pago por ver un SmackDown. Ahora puede ser... Hay una diferencia. Pero todavía es la hora que hay que ver cuáles son los cambios que hacen. Pero sinceramente, la única manera de combatir Raw, mi gente, es lucha. Es lucha. Es lucha de quien luce. Claro que sí. Hay que también... Hay que también ver la retentiva del público que ahora mismo tiene WWE. Que tal vez es un público 18 o menos. ¿Verdad? Hay que ver la retentiva de ese público. Porque ahora mismo está todo el mundo en los celulares pegados todo el tiempo. Entonces, si tú tienes una lucha muy larga y sabes que tú quieres estar chequeando Twitter o quieres estar chequeando Instagram, pues esa retentiva, pues algo interesante tiene que estar pasando en pantalla. Yo pienso que si ellos logran resolver esa situación de atrapar el público, la retentiva del público, que sabemos que ahora mismo es corta. Porque mucha gente quiere estar metido en el celular. No sé, otra. ¿Cómo no estar metido en el celular? Ese es el problema. Por eso. Entonces, hay que ver cómo ellos pueden, tal vez, contraatacar. Hoy vi algo que pasaron para un NFT, donde tú podías escanear el celular y... Pues mira, cositas así que ellos puedan incluir, que tal vez puedan tener ese público que se va a estar en el celular metido. Pienso yo que puede ser que le ayude. Porque la retentiva también es algo... Ellos miren eso mucho. Cuánto tiempo la gente... Ok, una lucha larga. Ok, yo estoy seguro que después de esa lucha la hay que decir, ok, vamos a ver cuál fue el viewership en ese tiempo de lucha. Si da resultados... Hay muchas cosas que nosotros no entendemos todavía porque no hemos producido una televisión. No entendemos por qué a veces no lo hacen o por qué a veces sí. Es lo que dice Lucha. Hay que ver la retentiva. Es todo. La retentiva en ese aspecto. Que es quién funciona y quién no. O sea, hay demasiadas cosas que no entendemos nosotros de lo que es producirle. Y, hermano, la presión que esa gente tiene. Tú como luchador que te digan, diablo, tú saliste a luchar y la retentiva se fue. ¿Cómo tú lo vas a tomar? ¿Cómo tú vas a tomar ese tipo de cosas? Por ejemplo, una lucha en parejas, una lucha en parejas como la que hicieron en Somerset, de los Mysterio contra Judgment Day. Esa lucha, yo estoy seguro que tú la pones en televisión. Yo no sé si la retentiva va a ser igual, brother. ¿No entiendes? Ahora, si tú me pones a mí, FTR, a luchar 20 minutos como los Briscoes, con los Briscoes, hermano. Pues yo, hay que ver también con quién pareamos, qué luchadores, como dice Mike, la historia que hay antes de eso. Yo pienso que si hay buena historia y hay maneras de mantener ese público ahí pegado, no hay ningún problema. La clave de la retentiva, yo no sé si todo el mundo está de acuerdo, la clave de la retentiva es que conozcan el personaje, que los que estén en el ring no trabajen de la misma manera ambos, que trabajen diferente, que estén contando una historia. Esa es la única manera de tú mantener una retentiva porque están contando algo. Pero luchar por luchar, pues no funciona.